Para unos el tren de la esperanza, la esperanza de conseguir el sueño americano, pero para muchos otros el tren de la tragedia. Nos encontramos en Coahuila, México, un estado de paso para todos los migrantes hispanos que solo quieren cumplir su sueño americano, llegar a Estados Unidos. Ese recorrido comienza en una zona selvática bastante peligrosa, el Tapón de Darién, el cual se encuentra entre Colombia y Panamá. Después el recorrido incluye Centroamérica hasta llegar a México, a los estados de Coahuila y Chihuahua. Sin embargo, ese recorrido incluye también algunas veces desgracias, como en el caso de la familia de Jonathan, donde su pequeño Allison se vio afectado con un terrible accidente. Precisamente, estas vías del tren fueron testigos de esta desgracia, una desgracia que sin duda quedará plasmada para toda la vida en la mente del pequeño Allison. Esta es su historia. Padre, en el momento que nosotros íbamos a volver al tren, o sea, el tren venía andando, pero se nos ponemos diferente a nosotros. Y yo me monto, yo primeramente me monté y me di cuenta que en ese tren no podíamos montar, ¿me entiendes? Me bajé corriendo a ver si encontrábamos otro vagón y lastimosamente no te encontrábamos otro vagón que sea que se pueda hacer. Puede ser estable. Pero yo con la angustia de querer llegar rápido a Estados Unidos y salir de todo esto, de la travesía, de todo. O sea, que termináramos esto, pues, cuando nos quedamos solos aquí en Torreón decidimos montarnos en el tren. En el momento que nosotros estábamos tomando el tren, yo, mi esposa se monte de primero. En el momento que mi esposa se monte de primero, yo le doy al niño. Yo le doy al niño y yo me estoy montando. Cuando yo me estoy montando, en ese momento, yo me di cuenta que el tren no teníamos donde agarrarnos arriba, ¿me entiendes? Y casualidad que mi esposa estaba de espalda buscando donde agarrarse y el tren arrancó. Y ya, como no pudo sostener al niño, porque también casi se cae ella. Pero se le cayó, lastimosamente cayó el niño en el medio del tren. Cayó el niño en el medio del tren y el tren iba andando suave, el tren iba suavecito. Gracias a Dios el tren iba muy suave, que nada más alcanzó y sale su brazo derecho. Y el bebé prendió su brazo derecho en ese momento, pero mi sobrino que estaba abajo, todavía no se había montado en el tren. Yo le grité con bastante fuerza que me lo sacaran, o sea, angustiado, que me lo sacaran porque yo no iba a poder alcanzar a sacarlo del tren. Pero él como pudo, se lastimó y todo, pero me sacó a mi niño del tren. O sea, nada más el tren pudo pisarle su brazo, pero mi sobrino en ese momento lo jaló y yo corrí como 300 a 500 metros. Él simplemente estaba como oído, ¿sí me entiendes? Yo iba para todos lados y me agarraba la orejita. Yo me acuerdo que sí me agarraba la oreja, pero nunca lloró. Él nunca en ningún momento perdió conocimiento, nada. Él simplemente me miraba y yo le hablaba. Yo lo único que hacía, papi, tranquilo, no te preocupes, que nada pasaba, papi. Y corría con él fuerte, papi, como le expliqué. Pero nada, no, él siempre fue fuerte. Él nunca lloró, nunca hizo nada. El señor nos brindó el apoyo y nos llevó hasta la Cruz Roja. La Cruz Roja nos atendieron bien, gracias a Dios. Era un primer auxilio a mis niños y en el otro a la rata, que hasta el hospital. Después de varios días en el hospital, donde la solidaridad de la gente de Torreón se hizo presente con pañales, ropita y comida para los papás, finalmente los doctores dieron de alta al pequeño Allison. El señorito, el señorito, el hecho, el hecho. No tiene palabras, papi, no sé, no tenía yo en la cabeza que yo no lo quería, era salvar la vida a mi niña. Y gracias a Dios logramos salvar la vida. Y no tengo más palabras que decirle en ese sentido, papi. Él sí hace gestos de su bracito y yo digo que, como todo, no trató de engañarlo bastante, porque, jaj, no le digo la verdad si no tiene conocimiento de eso. Yo no le digo que prestes su bracito. No, mami, tú prestes su bracito cuando te es grande, te lo vas a volver o algo así, si no entiendes. Pero no le digo cosas, o sea, trato de mantenerlo jugando, contento, corriendo, que se divierta. Y en lo que cabe, sí me entiendes, porque yo sé que eso no va a ser fácil para él tampoco. Perdí su brazo, no. O sea, yo lo viví y esto es fuerte. Yo, pues, fue ese preferido que fue ese sí que me fue el 39. 2022 fue uno de los años con más muertes de inmigrantes. Según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, más de 830 migrantes murieron en la frontera sur de Estados Unidos, un récord que supera el total del año pasado. Sin embargo, la necesidad de muchos hispanos es mayor y el número de inmigrantes que quieren cruzar en busca de su sueño americano crece cada día. El caso de Jonathan es aislado, pues justo en estos días miles de migrantes esperan en la frontera sur de Estados Unidos a que llegue a su fin el denominado Título 42. Una orden impartida desde la era de Trump, que permitía a las autoridades migratorias expulsiones rápidas. Aunque se preveía que la polémica ley finalizara el 21 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema suspendió temporalmente la medida y le dio un ultimátum al presidente Joe Biden para que le responda a una apelación de emergencia ante la inminente derogación de esta política. ¿Pero valdrá la pena la espera? ¿Valdrá la pena todo el sacrificio? Para Jonathan y su familia sí, pues ellos buscan lo mejor para su hijo. Jonathan y su familia tuvieron que pagar el boleto más caro para llegar a los Estados Unidos, el bracito derecho de su pequeño Allison. Y por eso, la joven pareja hispana está decidida a hacer que todo ese sacrificio valga la pena y Allison tenga el futuro que ellos les fue negado en su natal Venezuela. En estos momentos estoy más feliz que nunca, gracias a Dios. Como en el que llegamos al destino que queríamos llegar, estamos aquí en Nueva York, que era la meta. Y para este 2023, padre, cosechar buenos éxitos, que todo nos salga bien, ayudar a la familia en Colombia, en Venezuela, a uniré todo esto. Vamos a enseñar el proceso del niño, que velo de su prótesis, si me entiende, tratar de avanzar con eso, para ver si le conseguimos prótesis, bien sea juntando dinero o decir que nos ayude, como sea, de igual manera vamos a buscar la manera. Y aquí estamos con más ganas de ir que nunca, padre, ¿por qué? Y para qué agradecer inmensamente por esa, toda la vida voy a agradecer por una gente de Torrión, padre. Muchas gracias por esa gente, y para qué bendiciones, para esa gente que también recibe para ti.